Muy bien señores, estamos con Fran Leiva Cabrera, quien precisamente es biólogo de profesión y nos comenta un poco acerca de lo que pueda de alguna manera repercutir el hecho de poder cuidar nuestro medio ambiente. Hola, ¿cómo estás Fran? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos esta vez aquí trabajando y apoyando. Esta vez me tocó como para capacitar a jóvenes estudiantes y a la población acá de Casagrande en el asentamiento humano 17 de marzo, gracias a la invitación de la Municipalidad de Casagrande al área de sugerencia y fiscalización ambiental. ¿Por qué es importante de alguna manera poder crear las bases desde muy pequeñitos para que puedan contribuir en el cuidado del medio ambiente, el hecho de poder reciclar, el hecho de poder sembrar y cuidar por nuestros espacios verdes? Actualmente todo el mundo en nuestro país está teniendo una problemática acerca de la contaminación. Nosotros debemos conocer que a más contaminación, más enfermedades. Entonces nosotros como profesionales debemos enseñar a los jóvenes, a las personas también mayores evitar este problema acerca de la contaminación y así evitar epidemias, evitar todo tipo de enfermedades que las moscas, que ciertos parásitos, ciertos organismos nosotros podemos adquirir y así puedes obtener cualquier tipo de enfermedad. Quería hacerte una pregunta básicamente como conocedor y profesional que eres con respecto al tema del agua, que es un tema bastante álgido. Habíamos tenido una información por parte del señor Navidad cuando estaba de alguna manera obteniendo un cargo dentro de la Municipalidad que nos daba luces acerca de la contaminación altísima del agua y el poder sugerir, es más, imponer el tema de que tenemos que hervir el agua ya que se habría encontrado folículos fecales o materia orgánica dentro de ellos. ¿Qué es cierto? ¿Sabes algo acerca de este tema? ¿Tienes conocimiento acerca del tema del agua? ¿Fran, para poder dar a conocer a la población? Claro, actualmente la problemática de todo poblador es sobre el agua contaminada, ¿no? La problemática se sigue siendo gratis y se va a privatizar, pero hay diferentes puntos de vista acá, ¿no? Si la persona que nos dice que el agua está totalmente limpia, pues que lo demuestra no con palabras sino con análisis biológicos, ¿no? La población queremos ver esos tipos de análisis, hay análisis anteriores donde demuestran todo lo contrario. Pues si actualmente se ha generado otra problemática, pues que enseñen los análisis. Nosotros, por ejemplo, como profesionales no podemos criticar algo si no tenemos el tipo de análisis correcto, ¿no? Debemos, creo que, debemos ir a la planta notoria del agua potable que nos abra las puertas para ver realmente cómo funciona eso, ¿no? Hace unos meses, sí, estuvimos realizando una entrevista referente a lo que es el tema del agua en donde nos comentaban precisamente y nos hacían recordar el hecho de poder en el 2011 manifestar la contaminación del agua. En ese entonces a cargo el funcionario, el biólogo Naveda, quien precisamente nos hablaba de la contaminación del estado del agua y los folículos fecales y residuos orgánicos que se habían encontrado. Entonces, manifestaba que ya no era una sugerencia revir el agua, sino que era imprescindible hacerlo ya que se encontraba altamente contaminada. El señor alcalde, el día de ayer en una entrevista refuta esto manifestando de que no hay contaminación alguna porque todos estaríamos en cuarentena. ¿Qué se sabe acerca de este tema, Fran, dentro de tu punto de vista como profesional? Claro, desde el año 2011, como ya lo mencionó este Naveda, el problema es que el punto donde se hace el análisis, como le digo, el punto principal del análisis debe ser netamente en la planta de agua potable. Pero si todo está ok, ahí va a salir lógicamente cero bacterias, cero organismos bacteriales. Pero si nosotros hacemos los análisis en las casas, en los barrios, en los mercados, lógicamente que la muestra de agua sale positiva y sale totalmente contaminada. Pero ¿a qué se debe eso? A todas las tuberías, a todo el sistema de agua potable que está en las calles, que nosotros mismos como de repente hemos construido las casas sin ver a un especialista, hemos hecho malas conexiones. Y la misma contaminación del suelo ha generado también que el agua se contamine día tras día. Es por eso que nosotros como profesionales necesitamos de una área especial de la municipalidad. Creo yo como profesional que ya es momento que se cree un área de sugerencia especialista solo en el agua potable, para así poder nosotros solicitar los análisis, solicitar la ayuda económica, para tener ya evidencias realmente de que el agua está o no está contaminada. De lo contrario, una cosa es el área de fiscalización, la parte ambiental, la otra cosa es el mercado. Pero creo yo que es momento ya de crear una sugerencia del agua potable. ¿Para qué? Para llevar los análisis, para tener ya un mejor manejo de esa calidad de agua y tener evidencia como reclamar y enseñar también comunicar a la sociedad. De lo contrario, sin pruebas nosotros podemos salir a hablar, hablar y hablar, pero si no tenemos análisis netamente al 100%, no podemos garantizar que el agua está contaminada o no está contaminada. Personalmente yo hice un análisis también del mercado. Y lógicamente cuando analicé el mercado del agua en el año aproximadamente 2013, 2014, estaba contaminada. Yo estaba aconsejando de que laven sus productos cárnicos con agua, pero si el agua estaba netamente contaminada, ¿cómo es posible? Es por eso. Y llevando un análisis más profundo, y en el punto de la salida del agua, que es la planta de agua potable, la disminución de las bacterias era mínima. Entonces, ¿a qué se concluye? A que la contaminación no está en la planta, sino está donde salen las tuberías alrededor, ese es el punto de contaminación. Muy bien, entonces, muchas gracias.